Ah, que tú también estás cansado de abrir cajas de Counter Strike y llevarte esos ñordos azules que no cuestan ni 3 céntimos No te preocupes compañero porque hoy te traigo la mejor noticia que te puedan dar Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club donde desde ese link te van a dar hasta un 25% de bonus en el primer depósito Consigue skins increíbles u gradealas por las skins de tus sueños y mándatelas de un solo clic Skin Club Skin geniales para todos ¡Pues boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo y primer episodio de la ruleta de la muerte Y diréis ¿en qué consiste? Estáis viendo una ruletita aquí en mitad de la pantalla que pone números del 30 al 55 y después 4 colores que son muy peligrosos Que es azul, 100 hasta cuchillo, 150 hasta cuchillo, 200 hasta cuchillo y hasta cuchillo sin cajas O sea, como caiga esto, como caiga esto es la muerte Me han dicho por cierto, aquí los amigos, que si caía algo malo que no iba a tener el valor Es decir, si yo tiro una vez y me cae 200 o hasta que me caiga un cuchillo Pueden ser 100, pueden ser 30, que dicen que voy a volver a tirar Chicos, ¿estáis preparados para ver de lo que estoy hecho? A mí hay una que me ha gustado mucho 51 cajas Bueno, pues en esto consiste, tenemos que abrir ahora 51 cajas de Counter Strike Si veo que el formato os mola porque siempre traigo vídeos de venga hoy 50 cajas, hoy 45, hoy 70 Vamos a hacerlo de esta manera, creo que puede estar muy guay Tras 51 cajas, en su primera hora del pueblo ¿Qué hubieras preferido? ¿Hasta cuchillo o cómo? Es que empezar ya con uno gordo de esos, cuidado Llevamos 40 ¿Cuánto dinero se nos ha ido ya? Da igual Da igual, igual te da igual a ti, ¿no? Bueno, lo dicho, ya me dejo de me gusta en los vídeos Si queréis apoyarlos bien, si no, pues mira, me alegro Pero el día de hoy vamos a salir de dudas de Si en las cajas de Counter cae algo en 51 Podría haber sido la de hasta cuchillo, que eso es el susto Que es hasta que no me cago en un cuchillo, no para abrir cajas Ojo, hostia, os imagináis que llega aquí ahora la primera Bueno, estoy con Speedy, por cierto Nate Lance, Ira y Mario, hola amigos Bueno, comenzamos con el opening, chavales Conclusión de todo esto, llevo unas 500 cajas sin que me caiga esto ¿Molaría? O sea, si me cae el cuchillo, yo dejo de abrir Sea en la caja que sea, que me cae en la primera El vídeo más corto de YouTube ¿Qué? Compro la caja bravo y una llave bravo Lo llevas, claro, tú no me lias Y déjala ahí al final, tú, Nate, no me vas a liar Chicos, comenzamos con el opening Nate, es un trozo, estoy por echarlo ya ¿O aguantamos? Aguantamos Se lo echaba, eh Yo lo echaba ya Dos, esto es casi un tres contra uno, eh Ey, te lo juro que yo estoy haciendo lo que puedo Ya, 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 lo sé Dos, siete, comenzamos con el opening Objetivo, por supuesto La fama es buena, no estaría mal Desde luego, AVP es lo que venimos buscando O cuchillo, por supuesto Bueno, mientras nos vayan tocando de esto con esta track Y en casi nuevo, no hay queja Ojo, hemos recuperado, eh ¡Vamos! ¡Hemos recuperado! ¡Vamos! Es la primera caja que recupera ¡Vamos! Ojo, algo amarillo ahora del tirón O algo rojo Uy Bueno, si tenéis la duda Aquí a todos los youtubers les sueltan cuchillos A Fran ya le ha soltado dos en el mismo opening Ya le cayó otro previamente A Black también le ha caído Nate y Calabundo abren cajas Así que, bueno El siguiente por cojones soy yo Ahí está, pasanos Echar un vistazo Bueno, pasaos al final del vídeo Vamos a echar un vistazo Si renta o no renta Nate, es increíble Tus dotes Ay, Julián Amiguitos, ¿alguna combinación ganadora Que tengáis en mente? Yo creo que eso no tiene combinación, eh 6-6 ¿Algún ritual? ¿Alguna historia? Yo no haría nada de esto 6-6 Los rituales se sacan después Por aquí me dice alguien Una 6-6 Yo confío, la verdad En el número del diablo Vamos Cajita Caja de CS20 Ya se la podrían haber currado más Por favor Vaya ñordo Ahí está Tu 6-6 6-6 ¿Qué te pareció? La siguiente era 3-3 Vale 3 Otra escala Madre mía Ya verás, eh Rosa mínimo Dale a abrir y cerrar Bueno Pues ahí está Otra tech Toma, vea Otra tech Buenísima 1-5 Seguimos abriendo 5-5 Está cerrando Sí, lo llevas, claro Y a qué pago por lo menos lo veo girar Y grito si me pasa algo rojo al no Yo tengo una duda para todos ¿Creéis que el comprar muchas cajas y abrirla seguida sube la probabilidad de que caigan? ¿O pensáis que la caja ya viene con el premio? Yo creo que la caja viene con el premio Tú no es la caja Yo pienso que es totalmente ronda Yo no sé si es la caja o la llave Pero ya viene predeterminado, creo Por eso creo que no tiene combinación O sea que cada caja tiene su premio Y la llave la compras pues para abrir ese premio Para abrirla Pero la caja es la que lleva Eso no pueden hacerlo Hombre, yo creo que es así, eh Si no como de esta Yo creo que no tiene combinación, eh No, combinación no Es en plan Tu cuenta tiene que pasar Vamos a darla Yo llevo 500 abiertas ¿Cuántas me ha caído? Cero O sea, de momento es un 0% en mí Un 0 maldito por ciento Tú tienes que confiar siempre Yo confío Sí, yo vamos Vamos a ver un amarillo en este vídeo Como que me llamo Alberto Muñoz ¿No será por la cuenta, tío? Pues puede ser Porque has abierto ya demasiadas cajas A lo mejor una cuenta que no ha abierto tanta Tiene más probabilidad Como la tuya Como la tuya, exacto Que abrimos 20 y te cayó toda Aztele y morado Ojo, las famas Que bonita Con esta otra, por favor Ahí está la tech Bueno, como la mía O como la de Neyo Como la de cualquiera de los que estamos aquí, vamos Exacto Porque aquí está todo Todo lo que está ahí Sois unos 10 ¿Y qué te salió, Ney? 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 Nada, ¿no? Lo bueno es que abro 10 O sea, 50 euros que son 10 50 euros, hombre Son 20, ¿eh? Ojo El otro día El otro día grabé un vídeo en caché Abriendo millones de cajas Ney ¡Hala! Que se acaban ya, ¿eh? ¡Hola! Madre mía, qué poco dura la alegría Por favor Es que, cocha Me hemos visto pasar una fama sin cuenca Yo creo que Hasta que no te toque la ruletita esa Como si encaja, por lo menos ¿Y te toca Que vale la fama esa roja? Poco Es barata 100 euros Hombre, claro, ahora barata O sea, la que yo tengo Que costaba 100 pavos el primer día Cuesta ahora mismo 20 y poco Y están casi Muchísimo En la OVP Me cayeron 3 Hoy he vendido 2 Uno me han dado 80 Y otro 70 O sea, siguen estando caros Y estaba en bastante desgastado Y en algo ¡Hala! Chicos A pasar a la rosa A ver A Ney le prohíbe Estirarse un 2 Pero ya saca La artillería pesada ¿No? Se la apelan ¿Por qué dais por el hecho que soy yo? Hombre, pues porque ¿Quién va a ser? ¿Por qué yo a Ira? Y a Enrique no he escuchado Mi vida no he sido feo Ni un eructo Y el Ira tampoco Pero si eres tú Pero son dos incorrectos, tío Escúchame Cuando tome a un lado de macho alfa Es porque fui yo ¿Entonces no os tiráis pedos, no? No, porque no me sale Me cago un peor ahora mismo Y es que... Vamos Retumba, ¿no? Llega hasta Andorra ¿Qué hago hasta el teclado? Tsunami Te cae de la silla Ay, que la acción Por favor, amigos Ritual La cara es un poco pocha A mí no me gusta nada Lo dije, o sea Para todo lo que habían metido En el DS20 Todas son feísimas, tío A ver, hay que decir Que estas dos son una locura Lo único que mola Es la OVP y la Fama Y lo demás es que no vale nada La Fama sí es muy bonita En la OVP estamos Yo creo que todos de acuerdo En que es preciosa Es que a partir de aquí Dime una que diga Bueno, tiene un pase A mí la OV no me disgusta La P90 ¿Te gusta? No, la verdad es que no Es que es fea La MP9, bueno Sería con la OVP Sin duda La MP9 Yo estoy compito también O sea, no está mal Pero, joder Tuviste Todo lo que salió Uy, la P90 Una locura la que había Ojo la ficha, ven Vamos La gasito nos mete Cero ¡Ostras! ¡Tiro una cara! ¡Eh! ¡Qué sustito me ha llevado! ¿Cuándo va a venir El maldito cuchillo? Por favor No quiero mirar Otra P90, tío ¡Oh! ¡Oh! Me has asustado Bueno, chavales 51 cajas Mis ahorros Se van a la puta Bueno, otra OVP Reventadísima Está la regala La plástica, tío Madre mía Qué reventad Explorable Hemos tenido la ruleta De la muerte al principio Y ha habido una tirada Una sola tirada ¿Qué os parece Si por cada 5.000 me gustan Haré otra tirada? Es decir Yo voy a tirar una Por cada vídeo Si este vídeo llega A 10.000 me gusta Tiraré dos veces más No se suma Contará lo que más haya ¿Qué os parece la idea? Es la polla, ¿eh? A mí me encanta la verdad Por cada 5.000 me gusta Así que os doy de tiempo Tres días Para dejar me gustarán En el vídeo Las famas Yo la haría sumando ¿La OVP? Hombre, sumando Ya, ya, no Si yo también la haría sumando Si fuera multimillonario Oye, de verdad Porque está borracho Yo creo Que no, que no Yo no bebo Hay una Coca-Cola ¿Seguro? Estoy eufórico Con una Pepsi Imagínate Con la Coca-Cola ¿Para ser a cero, no? Eh, ayer No, pero es porque Hemos ido a comer al McDonald's Me encanta Me pido una Pepsi O una Coca-Cola Y ya está ¡Párete! Sí, sí, que pasan Que ya está Que es lo único que podemos ver Hay que pedir a cero, tío No me jodas Claro que sí, campeón Pues chavales Ocho cagas por delante ¿Quiereis algún tipo de combinación? La uno, uno, otro rato Yo quiero la uno y la última Vamos, María Va por ti Va por ti Que sea amarillito, por favor Algo rojo Algo rosa ¿Qué cojones? Ni una rosa Eh, bueno Lo de Gaiben es otro puto rollo Chicos Tenéis el skinclad en la descripción Que ya sabéis Que por 7 dólares Os vais a llevar Un arma roja Yo que sé Puede ser mejor Puede ser peor Pero es roja, tío Yo aquí llevo la vida entera Dios, algo amarillo Para acabar el vídeo, por favor Una mag también estaría guapa Vaya glocks Te toca también Me encanta Seguimos con la racha De mala suerte Llevo 500 Una cajas Yo creo que más 500 cajas abiertas Sin nada A ti no te da nada el juego No es que no te quiere, tío Por eso hay que abrir Es sin clax Hazme caso Ábrela con otra cuenta Que no sea la tuya, tío Va a pasar lo de Juana Y su prima Lo mismo Madre mía Que quedan dos ¿Tiene Juana? Es tu hermana Oh, Dios Por hacerlo rápido ¡Vamos! Última caja, compañeros 51 cajas Que se nos van En este boletón Otra escarga ¡Dale, mía! Qué asco de un periquillo Qué tristillo ¡Hala! Récord azul ese ¡Hala! A ver, cuéntala ¿Qué asco? Nah, siempre se ha roto Alguna para aquí No, pero abajo No se ha roto Una rosa Sí, sí Aquí hay una Aquí hay otra ¡Ojo rosa! P90 Podemos hacer una de P90 A ver, podríamos sacar una OVB O una Fama Como saques una mierda Te vas a enterar ¡SUSTO! ¡Ay, voy! Pensaba que el nuevo OVP Se ha ido a otra colección Casi nuevo Vamos a ver si nos ha salido rentable 23 Plano caóticos ¡Ojo! ¡Eh! ¡75, eh! Está bien, eh ¡87 euros! ¡Vamos! Bueno, pues chavales Hasta aquí el primer episodio De la ruleta infernal De la maldita muerte La que va a hacer que acabe yo Comiendo lechugas bajo un puente Pero lo importante es que Cada 5.000 me gusta Haremos otra tirada Y de todas las tiradas que haya Cogeremos la que más cajas tenga Así que Susto Recordaros, chicos Que si en algún momento Vais a abrir cajas Desde luego Ya no quiero hacer más sponsor De SkinClub Que lo tenéis en la descripción Con hasta un 25% de bonus Pero lo importante es que No habréis cajas aquí en Contrastrike No habréis porque no renta De verdad Solo el primer problema Dice que sí Que luego lleva Fran A abrir ocho cajas Y le caen dos cuchillos Pero macho Que cuántas llevaba abriendo ¿Sabes? Ahí está el susto No ha recuperado Yo lo sé No ha recuperado Nos vemos Gracias por haber estado Un nuevo vídeo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!